Hola chicos, hoy vamos a abrir una de estas cosas que me agrada que ya la abrí que son de los nuevos juegos cristianos de Pokémon a ver que podemos sacar de esto trae un sobre de cartas trae como una moneda de oro de este Pokémon es especial de este Pokémon y te trae como un trompito lo primero es que a veces se les agrega eso Pikachu Pikachu Lady Dorampa y Aleteo no, digo Butiflade no, salieron buenos, creo bueno, este fue el video chao pero este知道 lo primero que me ocurrió el segundo la verdad se les fallecieron y las que les inscrito